Hola amigos de YouTube, aquí les vamos a presentar un nuevo video para el canal a mi amigo Rafa Saluda Rafa Hola Ahorita vamos a jugar, a hacer algo en 7 a 3 Este juego es medio aburrido Y lo grabamos ahí, vamos a hacer un lío primero Vamos a coger A coger ahí Vamos a matar ese talquilla Ni una estrella, no hay nada Son muchos ríos, lo voy a dar en un minuto Ahí hay el juego, bien, bien, bien Vamos a matar a esas bebés Ya no sé qué Vamos a ver si armaron plata Pero qué tan chira esta gente Vamos a meterle un metrallete No, no ha sido un metrallete Como a meterle un bazookas Cuántas estrellas? Dos estrellas Corre, corre, la plata, la plata, la plata Corre, 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 corre Corre, bien, bien Corre, corre, corre Vamos a ver que no nos corre Tenemos que ir, 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 ir Cuidado No, no, se me ha ido Cuidado No, 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 no No, no, no Este es un video medio raro Pero con todo que sea para Youtube Vamos a... A contra la policía Vamos a ver cómo era eso Vamos a sacar este juego Porque casi no me gusta Y les voy a enseñar lo que tengo en la compra Como en descarga Estoy descargando alguna Vamos a poner una música Para distraernos A ver, vamos a buscar aquí Vamos a hacer un son Aquí Vamos a ver, aquí está Y pongamos What, 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 what A bici Y vamos a poner esta que es monstruosa Es una electrónica como para vivis Está bien amigos Está bien amigos Vamos a poner aquí Aquí está la foto Aquí les voy a enseñar los juegos Unos juegos que tengo Aquí hay este a 4 Acá está este a 3 Aquí hay este a 4 Aquí hay este a 4 Aquí hay este a 4 Aquí hay este a 5 Algunos juegos medio raro pero son bacanes Acá tengo otra carpeta de juegos Menos este El de aquí Rock Rock Latino que es de rock no olviden suscribirse y darle like al video